As-salamu alaykum Hoy tenemos un programa especial en una noche especial con un invitado especial y en un lugar especial Así que bienvenidos a esta noche de Laylatul Qadr Como sabemos, las últimas noches impares de Ramadán tienen una importancia especial porque cualquiera de ellas puede ser Laylatul Qadr Pero también tenemos muchas opiniones de grandes sabios de compañeros del profeta Muhammad que consideran esta noche del 27 como la noche de Laylatul Qadr y como dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán y como hacerte ver el valor de Laylatul Qadr Es una noche mejor que mil meses As-salamu alaykum Si Ali Kiler Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros El público de Melilla te conoce como músico, Munshid Has celebrado varios eventos con ellos Pero hoy queremos que conozcan otra faceta de tu vida que es Ali Kiler, el Muqre y su relación con el Corán porque la noche del destino es una noche del Corán en esta noche empezó la revelación del Corán y queremos charlar sobre este aspecto y otros de tu vida Pero lo primero que te voy a pedir es una recitación para empezar nuestro programa de hoy Bismillah A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim 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 مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقض من شجرة يوقض من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأنفال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم رجال لا تلهيهم عن تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء ويزيدهم من يشاء ويزيدهم من يشاء تقالي عن الهاتفsch عن الهاتف عن الناس والسرس والمعين على حق عليه الصلاة في هذا المبدأ من أن قبل ما تكون فيها سعر المسلمين Bueno, mi padre cuando tenía tres años, y mi padre conoció el mundo del Islam a través de un músico, curiosamente. Y luego, él organizó un festival muy famoso, que abrió la reina Elizabeth, que se llama el Festival del Mundo del Islam, que fue muy, muy grande. ¿En qué año se celebró? En el año 76, ahí tenía tres años. Como resultado, tenía una colección de discos, los antiguos, y algunos de estos discos fueron discos de los recitadores del Corán de Egipto. Además, en el festival vino el Sheik Mahmoud Khalil Hussari, y recitó en una sala muy grande de Londres. Así, bueno, la conexión es muy antigua, y empecé a escuchar, ¿no? Y tu padre tenía interés por la música. Yo sé que tu padre también es escritor, ¿no? Ha escrito un libro recientemente. Sí, es historia. Es historia. Es más su campo, pero tiene un interés en los artes islámicos también. Y mi madre es más musical, digamos, que tiene más talento musical, que cantaba y tenía un grupo de folk, ¿no? Así, de joven, ¿no? Y tiene un oído muy musical, que me ha ayudado mucho. Claro, con siete años empecé a tocar el violín. Y esto convirtió en mi pasión. Y también quería ser, desde pequeño, quería ser un violinista. Y esto siguió así hasta que tenía 14 años. La música era… Yo practicaba cinco horas al día. Mis grandes… No quiero decir ídolos, pero ¿cómo se llama eso? Ejemplos. Ejemplos famosos. Eran los maestros del violín. Mi padre llevaba, llevaba, digamos, a las salas grandes para escuchar a los maestros, grandes maestros. Esa era mi vida hasta los 14. Y luego, con 14 años, algo pasó. Entonces, en nuestra familia, mis padres, aunque se hicieron musulmán, nos obligaron o empujaron a seguir cualquier camino, ¿no? Rezaban, yo también. Me gustaba rezar con ellos y tal. Pero, aparte de eso… Y no había una comunidad musulmana. Vivíamos en un sitio, en Inglaterra, donde no había mezquita ni nada. Un poco apartados, ¿no? Y luego, con 14 años, empecé, no sé… Es como desperté. Empecé a pensar en la vida, en donde estoy, la mortalidad también. Esta conciencia, ¿no? Con 14 años. Con 14 años. Eso me pasó en esta ya. Y luego, yo estaba en una escuela, así, privada, interno, en esta época, ¿no? Y bueno, yo escuchaba la misa y no me convenció. Algo, algo… La Trinidad no me entró al corazón. Es como… Es en contra de nuestra fitra, ¿no? Cuando nos dirigimos, solamente dirigimos a uno. Eso es el fitra, ¿no? Y este, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Entonces, esto fue para mí… Bueno, veía la claridad del Islam, el tawhid. Y luego, es como… Estaba empezando un viaje. Por un, no sé… Un bosque. Y no tengo… No tengo camino. Y el Islam fue mi camino. Es como… Allah ha dicho, mira, esto es tu camino. Y… Y este orden… Ordena, ¿no? Es… El Islam ordena nuestras vidas en todos sentidos. Y… Y el… Y la espiritualidad es al centro de la vida. Nuestra vida es las cinco oraciones, ¿no? Digamos… Todo… Le pone orden. Le da orden a la vida, sí. Exactamente. Eso… Eso… Eso me… Me atrajo mucho. Muy bien. Entonces, hice el Shahada con… Con 14 años, con un sheikh que… Un day que venía… Ah, o sea, aunque tus padres eran musulmanes, tú todavía no te considerabas como musulmán, ¿no? No, no. A partir de ese momento, ya decides libremente serlo. Sí. Y empiezas tu camino… De aprendizaje, de… De aprendizaje, de búsqueda… Sí. Mis padres conocieron a este… Un sheikh y… Y me llevaron a conocerle también. Y fue como me… Me inició en el Islam y… Y el… El… El amor del profeta… Sallallahu alayhi wa sallamhi. Sí. En la fraternidad, ¿no? Es la gran… La fraternidad, ¿no? Es la fraternidad que tenemos, ¿no? Muy bien. Un saludo. Seguimos esta conversación con nuestro invitado especial, Ali Killer, en esta noche especial de Laylatul Qadr. Si de Ali quería que nos hables un poco de ese viaje de conocimiento, de búsqueda… Yo sé que has viajado por muchos países árabes, has vivido incluso en algunos de ellos, con el fin de conocer el Islam y la lengua árabe. Sí. Háblanos un poco de esa etapa. Sí, bueno, con… Con… Cuando me hice musulmán, ya me… Empecé a interesarme mucho en el Corán… Como música, para mí… Fue la… Una música… Divina, ¿no? Escucharlo… Una música que no… No sé… No tiene comparación. Y… Entonces, yo recuerdo… En esta edad que decía, yo quiero ser… Violinista… Cuando me preguntaron… Violinista profesional o… Recitador de Corán, ¿no? O las dos cosas… Nunca… Nunca sabía que a lo mejor… Podría ser las dos… Puedo juntar las dos cosas… Y entonces… Bueno… Fast forward, ¿no? Que… Bueno, aprendí a leer el Corán solo… Así, con… Escuchando… En Inglaterra… En Inglaterra, sí… En árabe, poco a poco… Y luego… Luego hice el Hajj… Con 19 años… Y fuimos a… En tierra… Por… Por Turquía… Por… Desde Alemania… Por Europa… Un viaje… En autobús… Una caravana… Sí, un viaje… Sí, sí, sí… Por tierra… Sí, sí… Un autobús privado… Y… En Siria… En Damasco… Paramos… Y… Nos… 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 Recibió el Mufti de… 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 De Damasco, Sheikh Amut Kuftaro… En su colegio… ¿En qué año fue…? Eso fue en el año… 92… 1992… Sí… O no… Sí… Creo que sí… Y… Entonces… Dijo… Bienvenidos a estudiar… Eh… Las ciencias islámicas… En nuestro colegio… Y bueno… Cuando… De Damasco… Bueno… Es un… Bueno… Es una ciudad bendita… Con… Con… Orhan… Y… Bueno… La idea de estudiar en Damasco… Muy atractiva… Muy atractiva… Encendió mi corazón… Y… Y en la vuelta… Consulté… Mi… Mi sheikh… En este tiempo… Y dijo… No… Eh… Porque tenía… Eh… Plazo… En… Plaza… En la universidad de… Bueno… Conservatorio… Eh… Conservatorio… Conservatorio de Música… De Música… En… En… Entonces… Entonces… Dijo… No… Tú… Tú… Tú sigues con… Tus estudios… Yo… Yo pensaba… Yo… Yo quería ir a Damasco… Bueno… Eh… Yo empecé… Una carrera… Empecé… Con el Conservatorio… Y luego conocí… A… Una comunidad musulmana… En Manchistán… Que… Dijeron… Haram… Música… Haram… No puedes… Este… Tienes que dejarlo… ¿No? Y yo… Y yo… Es la primera vez que… Escuchabas esto… Escuchaba eso… Yo pensaba… Que música va… Yo llevaba… Llevaba mi… Llevaba mi… Mi violín a la mezquita… Y tal… Y… Uy… Esto fue una cosa… Entonces… Bueno… Después de… Seis meses… Me… Bueno… Me comieron… El coco… Hamdila… Y dejé… 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 La carrera… Dejé el violín… Dejé la música… ¿Te pasa… Te pasa… Te pasa… Te pasa algo similar a lo que pasó… Cóco… con Yusuf Islam, ¿no? Bueno… Diferente… Es el… Es el mundo pop… También abandonó la músicaha un tiempo así… Sí… Pero sí, parecido… Muy parecido… Y… Y dejé… Y bueno… Y… Entonces… Úhh… Hice… Mis… …Digamos… Terminé… Mis… Mis… Sedí… Mis… … Mir… устрой… ¡Equivalente a bachauría! Y…. Luego fui con un grupo a Damasco a estudiar. Entonces fuimos y estudié un año en Damasco, pero estaba buscando algo más tradicional. Es que estaba en una clase con todos los pupitres, profesor en corbata y tal. No te llenó. Y decía yo quiero, como en el tiempo de profeta, y me hablaron de Yemen, de Tarim. Me hablaron de Yemen. Y subhanallah, esto ya me entendió. Y yo quiero ir. Pasé un año en Damasco y aprendí una buena base de lengua árabe. Y luego fui a Tarim. Y no había occidentales. Fui el primero, digamos. Solamente había gente de Indonesia, de África, de Yemenis. O sea, es muy tradicional. Muy duro. Esto ya era muy duro. ¿Cuánto tiempo estuviste en Yemen? Un año. Un año también. Un año en Tarim. ¿Teniendo qué edad más o menos? Tenía ya veintiuno años. Veintiuno. Más o menos. Antes de seguir, Hali, quiero escucharte. Quiero que nos cantes algo. Inshallah. Eso es una qasida que aprendí en Damasco. Y es un ibtihad, inshallah, apropiado para esta noche. Bismillah. Mawlai, Mawlai. Mawlai, كتبت رحمة الناس عليك فضلا وكرم. Mawlai, كتبت رحمة الناس عليك فضلا وكرم. Mawlai, 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 Mawlai. Mawlai, 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 Mawlai. Mawlai, 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 M Amén. 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 ¿Cómo se desarrolló esa relación? Para muchos años era profesor de inglés y me gustaba la enseñanza. Alhamdulillah, que me ha honrado de enseñar su libro. es el gran honor alhamdulillah y bueno desde hace tiempo estaba haciendo cursos de intensivos con mi mujer también enseñando a gente a leer corán de cero hemos viajado a alemania a francia a inglaterra haciendo cursos con grupos de cinco cuatro o cinco días así pero mi enseñanza de corán digamos ahora también también enseñaba los fines de semana en orgiva un grupo de chavales bueno hace años ahora pero ha empezado digamos como mi trabajo digamos central no en mi vida desde la pandemia desde desde hace un año me me pidieron la mucha gente quiero que enseñan a mis hijos enseñando online además online y empecé también porque mi trabajo como músico ha parado totalmente que no hay conciertos ahora estamos haciendo cosas online pero digamos para un tiempo nada y alhamdulillah que tengo tengo no sé como 20 alumnos ahora no sé de varios países y de varios niveles tengo uno de cuatro años tengo bueno de todo y tengo también alumnos algunos alumnos avanzados que alhamdulillah estoy preparándoles para una yaza con los dos alumnos que tienen muy buen nivel que ya saben las reglas y entonces para conseguir un yaza hay que leer el corán entero con las reglas y luego quien fue tu maestro para mi maestro de damasco volviste después de llaman a damasco sí me caso me caso me caso porque llaman era maravilloso pero para llevar mi mujer una mujer occidental donde todas las mujeres están tapadas y viven una otra vida es otra cultura que respeto pero bueno para occidental entonces fuimos a damasco y empezamos nuestra vida y mis dos hijos primeros hijos nacieron ahí y ahí estudié las ciencias y tal pero me me especialicé en el corán cariño y mis hijos de damasco aunque ahora viven en inglaterra como refugio y en su familia el tiempo se nos está acabando se lo pedirte otra vez pues alguna casita una casita de imam shuster y de guadix de cerca inshallah yo tenía entendido que era de abdul ghani nabul si no no es otro parecido pero esto es de imam shuster y 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 de imam ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!